Con tal de ayer ya nos activamos como institución, estamos ya coordinados y trabajando con la zona metropolitana en el control desde la salida de los terminales de buses y también en la llegada de los terminales de buses acá a la región de Valparaíso. Importante que las personas que nos van a visitar este fin de semana planifiquen su viaje, van a estar presentes en cada una de las rutas, tanto por la ruta 68, estamos aumentando la presencia de carabineros y principalmente las rutas alternativas y caminos rurales. También contarles que vamos a estar permanentemente realizando controles con senda y también alcote y narcote en las diferentes comunas para que el conductor sea responsable, evite realizar acciones temerarias, respete las velocidades y también se desplace por las zonas en las cuales existe mayor cantidad de alternativas, evitar la ruta para evitar las congestiones vehiculares. Y también contar que ante situaciones de congestiones ya tenemos articulado el plan de contingencia con el resto de las autoridades, con el Ministerio de Obras Públicas, con la Delegación Presidencial y con los concesionarios en las rutas frente a situaciones de emergencia que se pueden ir provocando. Contarles que dentro del plan de los carabineros que vinieron a reforzar, los 100 carabineros que vinieron a reforzar la comuna de Valparaíso, que está inserta dentro de las 17 comunas ni del país que habían incrementado los delitos, contarles que ese plan dio sus buenos resultados, ellos estuvieron solamente por el mes de mayo y se hicieron las evaluaciones a nivel nacional y ayer salieron los resultados y como podemos señalar fueron satisfactorios, por lo tanto señalarles que hubieron 8 comunas de la región metropolitana que lograron bajar la estadística del delito y solamente una comuna nacional en regiones que fue Valparaíso. En todos los delitos que fueron los delitos violentos, las lesiones y los homicidios, se bajó un 4% y eso es producto del trabajo permanente de este equipo de carabineros que vino a reforzar, contarles también que ellos ya retornaron el día 4 a Santiago, pero como todos pudieron observar que el día lunes nuestro general director activó nuevamente un plan para seguir en torno a esta misma iniciativa, un plan de intervención dinámica, el cual nosotros ya lo estamos trabajando a contar del día martes en la comuna de Valparaíso, contarles ahí que estamos con 60 carabineros trabajando en la misma sintonía que veníamos trabajando con los 5 carabineros. Activamos 60 carabineros para seguir en la misma sintonía dinámica, llegando a todos los sectores donde tenemos mayor incidencia, mayor incivilidad que influyen en los delitos, por lo tanto, ahí es donde ese personal, esos carabineros los estamos gestionando de forma permanente y que la ciudadanía sienta esa sensación de seguridad al ver al carabinero caminando, al carabinero cercano a su domicilio, a su local comercial. Esos carabineros van a estar por todo este mes activados y lo vamos a ir evaluando, si es necesario van a ir, se va a continuar con la misma dinámica de trabajo, la idea es que vamos a ir absorbiendo todas aquellas situaciones de necesidades de carabineros con este equipo de trabajo que va a ser dinámico, van a estar en todos los sectores de Valparaíso y vamos a ir aplicando las mismas fórmulas de análisis criminal que aplicamos con el primer grupo que, como les señalé, nos dieron buenos resultados. Aprovechando este fin de semana largo, hemos contado y hemos desplegado ya desde el día de hoy un plan de trabajo que logra articular a carabineros, a la Seremia de Obras Públicas, a la delegación presencial, a las concesionarias y también a distintos actores que son parte de la seguridad vial. ¿Y eso qué tiene que ver? Que finalmente podemos generar las mejores condiciones para que vengan a visitarnos a la región de Valparaíso y que en conjunto demos respuesta a distintas contingencias que podemos tener, ya sea por temas en camino, accidentes de tránsito, que esperamos no tengamos, pero que efectivamente haya la tranquilidad que nos hemos articulado para poder responder de la manera más dirigente y que efectivamente tengamos seguridad en nuestra región y en nuestras carreteras. En ese sentido, está coordinadas las concesionarias, los carabineros, obras públicas, la delegación, para que tengamos también canales de comunicación que sean efectivos y podamos transparentar lo que esté sucediendo también en los caminos, las carreteras, las concesiones, tanto de ingreso como de salida de la quinta. Sí, efectivamente estamos aquí en este punto, la tenencia carretera, haciendo la campaña preventiva por este fin de semana, que se estima sea un fin de semana largo, debido a que se genera ahí un interferiado, un día interferiado, y por lo tanto buena cantidad de vehículos salen de la zona metropolitana y buena parte de esos vehículos entran a nuestra región. Se estima del orden de 100.000, 110.000 vehículos acá por esta ruta 68. Pero sin embargo, siendo un fin de semana extendido, creemos que la estimación nuestra y las proyecciones de la concesionaria, de los inspectores fiscales, es que no va a haber una congestión puntual específica, y eso significa que por el momento no se van a estar tomando medidas adicionales, excepto dejar habilitados todos los pasos de peaje, todo el free flow que tenemos en esta ruta 68 en particular. Y el día martes probablemente, depende de la evaluación que se haga en su momento, que lo vamos a estar monitoreando día a día, se haga un 3x1 de vuelta hacia Santiago, en la zona principalmente de la llegada a la ciudad de Santiago. Pero hoy día lo que se está haciendo es principalmente el monitoreo, monitoreo constante, en línea, en coordinación con carabineros, en coordinación con la concesionaria y con los inspectores fiscales para prever un buen desarrollo del tráfico de este fin de semana por la ruta. Efectivamente, eso sí les iba a comentar, que más allá de las medidas tradicionales que se han tomado en otras oportunidades, lo que sí hoy día estamos haciendo es una coordinación mucho más estrecha con los concesionarios, y por lo tanto, claro, hoy día yo me reúno también con los... voy más tarde al peaje Las Vegas, mañana seguimos recorriendo toda la zona, y nos vamos a seguir reuniendo con los gerentes, con los inspectores, etc., de tal forma de tener una coordinación permanente. En caso de ser necesario la apertura de medianas, las distintas medidas, las vías alternativas, etc., las distintas medidas que de tal forma de poder asegurar un flujo constante y además activar protocolos de emergencia en caso de que haya algún evento. Por ejemplo, alguna detención mayor a dos horas, por ejemplo, va a ser uno de los elementos gatillantes para poder activar planes de emergencia. 110.000 más o menos se estiman en esta ruta, y en total, en toda la ruta, se estiman del orden de 280.000 vehículos que ingresen a la región, algunos de tránsito, como la ruta 5 en toda la zona norte nuestra, y otros que vienen definitivamente de nuestra quinta región, ya sea por la ruta de los Andes, por esta ruta 68, o por la ruta 78 a San Antonio. El PIC sería hoy día principalmente durante las horas de la tarde y la salida principalmente el martes. Llamar a la precaución, obviamente, en el sentido del manejo, el manejo a la defensiva, absolutamente, pero también a la posibilidad de planificar el viaje. Hay vehículos ahora, como lo vemos, que ya están llegando a nuestra zona y eso significa que no están calzando con las horas PIC, eso es un buen elemento, pero dado que hay varios días, hay gente que se está tomando el día lunes, por lo tanto, dado que hay varios días, se pueden desplazar los viajes. Entonces, principalmente, llamar a la precaución y a la planificación de los viajes.